Las explicaciones que dio el Valencia la semana pasada no han convencido ni al club ni a los aficionados de Alicante. El Hércules ha denunciado ante la jueza de la Federación Española de Fútbol, la Oficina Nacional de Deportes, ante el Sindic de Greuches y ante la Generalitat Valenciana los hechos ocurridos el 14 de octubre en Paterna. Decidieron pedir el DNI para ver de dónde venía cada aficionado que quería entrar. Y lo que pasó es que los que en su DNI ponía que habían nacido o residían en la provincia de Alicante, se les negó el acceso al campo del Valencia-Mestalla, al estadio Antonio Puchades. Los empleados del Valencia impidieron que decenas de personas nacidas o domiciliadas en Alicante pudiesen comprar entradas y acceder al estadio Antonio Puchades. Eso es lo que destaca este escrito y lo que más ha molestado a la entidad. Esos aficionados, esas familias que hacen un desplazamiento un domingo por la mañana para ver el partido y no lo pudieron ver. Eso sí que nos afecta porque son nuestra gente, son nuestra afición que nos están apoyando desde el primer día. La afición tiene clarísimo también que esto va a ser un camino largo. Creo que lo mínimo que tiene que hacer la directiva del Hércules es pedir explicaciones. Podrían haber hecho algo allí, porque había cuatro directivos, repito, en el de Antonio Puchades y no hicieron prácticamente nada, lo intentaron, pero al final bajaron los brazos. Y yo creo que sí, que lo mínimo que debe hacer el Hércules, si lo va a hacer, es pedir explicaciones tanto al Valencia como al club, como a la Federación Española de Fútbol, por la chapuza, insisto, seguramente sin precedentes. El Hércules estudia personarse en la causa que han iniciado dos aficionados del club. José Antonio Terol y Miguel Navarro padecieron el veto junto a otros alicantinos en la ciudad deportiva de Paterna y esta mañana se han desplazado a la Fiscalía de Valencia para presentar una denuncia contra el club Che por trato vejatorio y discriminatorio. A ver, evidentemente hay discriminación, casi seguro sin precedentes y casi seguro ilegal. Tú no puedes abrir una taquilla y venderle la entrada a la gente en función del lugar donde haya nacido. Lo que pasa es que se ha montado bastante revuelo, yo lo entiendo, y evidentemente las víctimas son los aficionados del Hércules que se quedaron en la puerta. En su escrito denuncian los hechos como un acto de xenofobia y sienten que hubo odio, recelo, hostilidad y rechazo hacia los aficionados alicantinos por motivos de origen.